Por ti tomaré, Cholita de Callapa La más bonita de la central eres tú Cucarillos para la gestión 2018 Comodidad, fe y devoción La nueva revelación Rojo y blanco son los colores que siempre llevaré Estoy llorando porque te amé de verdad Aunque me duela tu desprecio no me arrepiento Tantas veces roje suplicando por tu amor Ya no quiero llorar ni sufrir por tu cariño Tantas veces roje suplicando por tu amor Ya no quiero llorar ni sufrir por tu cariño Por ti tomaré, Cholita de Callapa La más bonita de la central eres tú Por ti tomaré, Cholita de Callapa La más bonita de la central eres tú Este es el cariño de los pasantes Santiago Félix Danos Villedes Y señora María Carmen Mendoza Quispecahuana E hijos Miguel Ángel Sartos Y TAY Pasantes 2018 Y un saludo a los padrinos de la gestión Julio Coitán Chanti Higualcani Y Verónica Condori Que se llanta Estoy llorando Porque te amé de verdad Aunque me duela tu desprecio No me arrepiento Estoy llorando Porque te amé de verdad Aunque me duela tu desprecio No me arrepiento Tantas veces roje suplicando por tu amor Ya no quiero llorar ni sufrir por tu cariño Por ti tomaré Cholita de Callapa La más bonita de la central eres tú La más bonita de mi pueblo San Diego de Callapa Por ti tomaré Cholita de Callapa La más bonita de la central eres tú No me arrepiento Cholita de Callapa Por ti tomaré Cholita de Callapa Cholita de Callapa